Y este es el nuevo tema de Lali, se llama Fanático. Y todos vieron alguna referencia ácida, una parodia al presidente, ¿no? La letra, los mensajes subliminales, ¿lo vieron? Bueno, estábamos viendo ahora, pero yo quisiera escuchar un poquito la letra. Bueno, vemos referencias a personajes que ha hecho Lali, ¿no? Sí, Lali me parece que salió, recogió el guante y dijo, yo de esta, de todo lo que sucedió con Millet voy a hacer la mía. Agarró un tema, obviamente, Fanático, que lo sacó ayer. Y tiene que ver todo, tiene un guiño a su pelea con Javier Millet. Y todo, absolutamente todo el videoclip tiene que ver con eso. Lo primero y lo más importante es que todo el videoclip transcurre en un depósito. Entonces, eso es como, para mí, la imagen... Lali Depósito, la llamó Millet. Sí, como decimos lo más fuerte de todo el videoclip, que es en un depósito, después todo lo que pasó con Lali Depósito. Después, otra cosa que tiene que ver con esto es que aparecen personajes que tienen que ver, obviamente, con el entorno de Javier Millet. Una persona fumando, refiriéndose a Santiago Caputo, que es realmente uno de los... Hay en clave dentro del gobierno de Javier Millet. Y después también, Lali agarró la letra y en cada estrofa y en el estribillo todo tiene un guiño a Javier. ¿En serio? ¿Todo? Casi todo, porque en un momento habla de que... Dice, por ejemplo, te encanta hacer como que no tienes idea quién soy, porque Javier Millet muchas veces en su entrevista decía, no sé quién es, y ahí surge Lali Depósito, y sé que tenés un póster mío en tu habitación. En ese momento que Lali canta, Lali hace referencia a los Rolling Stones utilizando una remera de los Rolling Stones, porque en una entrevista Javier Millet dijo, no, no sé ni quién es Lali Depósito. Yo escucho a los Rolling Stones. Yo escucho a los Rolling Stones. Sí. Después, obviamente, hay otras cuestiones que es una muy importante, que tiene que ver con la previa, Mariana. Tiene que ver con la vandalización de un cartel en la vía pública, porque a raíz de lo que sucedió con lo de Lali Depósito, cada cartel que había en la calle, los libertarios vandalizaban los... ¿Los carteles de Lali? Y le ponían una foto de Javier Millet, o un graffiti de Javier Millet. Entonces, Lali utiliza eso para, o sea, hacer como una... O sea, combatir este tema y empezar a, obviamente, generar polémica. Pegadizo el tema, ¿eh? Pegadizo. Fuerte, sí. La verdad que sí. A ver, la está apoyando, además, una de las plataformas de audio más importantes, la más importante del mundo. Quiero decir, esta campaña en vía pública no es nada más que... Una campaña grande. Exactamente. Es una campaña gigante, ¿no? Debutó quiso a nivel mundial el tema. ¿Cómo quiere meterse en política, Lali? Ya está metida y... Está bien, está bien, pero digo, vos tenés que seguir con tu carrera. Los chicos que a mi ley... Ah, mira, ahí está vandalizado ya. Lo votaron a la foto. Esto fue una acción, digamos, a propósito. No, pero eso es por esto, claro. Es parte de todo, claro. Ah, es parte de la campaña. Es a propósito, mamá. Es parte de la campaña. Porque lo que sucedió... Yo pensé que era la cerquita, ¿eh? No, no, es a propósito. No, te explico, Marian. De hecho, no es aerosol eso. Es así. Sí, está impreso así. Está impreso así. Entiendo. Está bien hecho, ¿eh? No sabe que está... Muy bien hecho. A propósito. Digo, los chicos votaron a la ley. Es una gran productora. Los jóvenes, los que siguen a Lali. Digo, ¿les conviene a ella el mercado? No, 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 es igual. Yo entiendo, ¿eh? Hay una idea según la cual la juventud apoyó o apoya al presidente de la nación. No toda la juventud. Y acá está respondiendo también, esto me parece importante, no solamente por ella, sino por un público que sabe perfectamente, Lali, que es el público que más la apoya, que es el público LGBT. Lali es un ícono total de la diversidad sexual en la Argentina desde hace un montón de tiempo y vemos imágenes incluso alusivas, ¿no? Como en todos sus videoclips a la diversidad sexual. Bueno, la persona que hace de monja es... Lucas es para afuera. Ah, es Lucas. Que es un varón. Ahí también hay, si quieren, un mensaje cargado de sentido a mi criterio. Entonces, me parece que no está respondiendo solamente por ella. Estoy seguro que responde en nombre de una población que sabe que la venera, que la necesita, que la sigue, que la escucha. Por un hecho artístico. Y ella, como decía Mariano, a ella desde hace tiempo, tiempo, que le interesa meterse en política o por lo menos opinar sobre lo que ella cree que es injusto. Y muchos problemas sociales. Sí, obvio, lo hizo sobre los escenarios. Sobre los escenarios. El tema es que en esta Argentina de hoy, en esta Argentina de hoy, le van a contestar. Eso es lo grave. El presidente de que mi ley le va a contestar. Le va a contestar, porque están en esas cosas. ¿Pero vos crees que va a ser peor de que la traten de chorra allá? ¿Qué le va a decir? Ay, tu videoclip, la va a ningunidad un rato y ya está. Después hablaron de que Lali se metía en el bolsillo miles y miles y miles de dólares, que tengo entendido que tampoco fue así. Y hay algo que hace el videoclip todo el tiempo, que recorre la carrera, la carrera de Lali. Y ella como mostrando que es todo lo que hizo, obviamente, para... Y aparte termina con el... Y mirá este tuit que es el mejor... Con amor, ¿no? Termina con el corazoncito. Dice, el cartel que rompe el doble de presidenta Javier Mileri hace referencia a los 30.000 desaparecidos más 8.900 de la CONADEP, que bueno, tiene que ver obviamente con... Ahí estamos viendo, ¿no? Otra referencia muy concreta. En un momento de este año, Mariana, Lali incluso, y esta es información también de Fuente Directa, evaluó la posibilidad de dejar de vivir en la Argentina un tiempo frente a tanto ataque. Y me consta de forma directa, esto pensó... En España, ¿no? En irse a España, efectivamente. Lo que pasa es que está en pareja. Sí, entre otros motivos. Y si bien allá tiene una carrera hecha, bueno, finalmente optó por quedarse. Pero en algún momento el ataque lo sufrió muchísimo. Y es cierto que el presidente ahora, por lo menos en estos últimos meses, hasta donde yo tengo registro, Pepe dejó de tuitear, creo. Sí, sí, está tranquilo. Contra periodista, sí, pero contra Lali hace un tiempo que no lo hace. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.